Me preguntan los alumnos por aquí que no se enteran bien de los verbos del inglés. Entonces vamos a hacer una comparativa con los verbos del español para saber cuál coincide con cuál y cuál hay que usar según el verbo en español. De todos modos cambian, los verbos cambian. Pero bueno, sabiendo más o menos los que tienen que usar el inglés, entonces vamos a hacer las formas de indicativo del español. El inglés tiene formas verbales y realmente es más simple que el español. No hay que ponerle una terminación distinta, así que es mucho más fácil. De indicativo hay. Yo lo voy a poner en orden de tiempo. En el pasado está el presente, el futuro simple, el condicional simple, y en el pasado está el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple. Vamos a ver, ¿qué verbo usamos? Comer, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo es el presente? Yo, como. Presente se pone, el sujeto y el verbo. Yo, como. Hay, y. El futuro, ¿cómo es? Yo. El comeré. El futuro. Yo comeré. Yo comeré. Mañana. I will eat. Y el condicional es, yo comería. El condicional, en inglés, se usa poniendo boot. I will eat. Espera, te has tomado un tiro. ¿Cuál es el problema? Ya tengo que esperar. Damos un vuelo después. ¿También lo ha dado? No me creo que lo ha dado. No es importante porque el otro es el problema. ¿Qué más se pasa? ¿Ya? Y aquí lo que pone ya va, ya no me lo puede pasar a comer. Canta, si es lo mismo, por atrás, en cantar, y ya. Este es lo mismo. Cámara no pasa, ¿no? No, va a ver. Indicativo. No tengo que ver. No tengo que ver. Es todo lo que pone ahí. Deloito perfecto simple. ¿Cómo se pone? ¿Sí? Gracias. Gracias. Yo como, yo comeré, yo comería. ¿Sigo? Sí. Bueno. Diferencia entre pretérito imperfecto y pretérito perfecto simple. Yo comí, a, es el pretérito imperfecto. Y yo comí es el perfecto. Voy a poner otro verbo que termine en aba para que lo veáis más claro. Saltaba. ¿Cómo? Saltaba. Sería yo saltaba, yo salté. ¿Veis que el pretérito perfecto indica una acción terminada? Yo saltaba. Mientras yo saltaba, el otro es el que está haciendo eso. Pero si dices yo salté, que ya he terminado de falsar. Yo comía el pasado simple. Este que es irregular es ahí. Y este que es regular te pongo añadiendo ed al final. Y ya. Y en inglés no hay diferencia entre el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple. Eso es para los dos pasos simples. ¿Ok? Estos dos van a tu vez de forever. ¿Vale? Entonces, el pasado perfecto y el imperfecto es para ir para el presente. Present simple. El futuro es. Sí, sí. El futuro es. Y en inglés se llama conditional. Ahora, las formas compuestas molan más. Bueno, formas compuestas. En español tenemos el pretérito perfecto compuesto. Que todo el mundo sabe que es. Yo he comido. O yo he saltado. Es el último que dijo, ¿no? Es el. Luego tienes el futuro compuesto. Ahora no borres después. ¿Vale? Que sería. Yo habré comido. O yo habré saltado. O yo habré saltado. Ahora. Por debajo está. El pretérito plus con perfecto. Plus cuá. Que es. Yo había comido. O yo había saltado. Esto todavía no lo hemos visto. Pero da igual. Y el pretérito. Y el pretérito anterior. Yo. Yo hubé cantado. O yo hubé saltado. Esto se basa en el presente perfecto. En el presente perfecto. Que es el pretérito perfecto compuesto del español. Que ellos lo llaman. Present perfecto. Presente perfecto. Porque es una acción acabada. El pretérito perfecto es. I have eaten. Si es irregular. La tercera columna. Que es el participio. Igual que en español. Participio. O. I have jumped. O yo he saltado. Las formas en inglés se basan en esto. El futuro es. Igual que el futuro simple. Se le pone. Will delante. I will. Have eaten. Yo habré. Yo habré. Comido. El futuro de haber. Es habré. Pues yo voy a saltar. Por el instrucción del ícone. Me lo cae encima la mesa. ¿Esto no? ¿Esto? No es lo de ver. Es lo de ver. Es lo de ver. Es lo de ver. ¿Vale? Y el condicional. I would have. Estas curvas de aquí. De Luis. Yo creo que soy el único actor del mundo. Que está grabando. Mira. He puesto. Will have covered. Que está grabando la película. Y luego está. I would have eaten. Yo abrí. Lo mido. Oye. Estamos. Estamos durmiendo. De plano a plano. De secuencia. Este vale o no. Lo mido de función. Ahora. Pretérito. Perfecto. Con perfecto. A ver. ¿Cómo se llama el futuro compuesto en inglés? Sería. Futuro perfecto. Pero eso no lo mataba. No. Future perfect. Y este sería. Condicional perfecto. Perfect condition. Están perfecto. Porque llevan I have. Metido por ahí. Entonces. Ellos. Para todos los perfectos. Ponen have. Y para estos dos. Lo que hace. Es poner. El pasado de have. Que es el que indica. Que un tiempo es perfecto. Esto sería. Vamos a poner. Vamos. Yo. Cantar. Yo. Me he contado. Es igual. I have. Yo cantar. Comido. I have eaten. Y I have eaten. O. I have jumped. Y I have eaten. Siempre es con el D. No. 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 Aquí es tercera columna. Que es el participio del verbo. Y aquí es el D. Ah. El participio del verbo. Con lo regular. Y estos dos formos verbales. Me le llamo. Past perfect. Están amoldados. Están amoldados. Están amoldados. Y están amoldados. No están complicados. No hay que romper así. No hay que romper así. Por favor. No hay que romper así. Bien. Bien. Bien.